La siguiente ponente es Eva Poveda. Ella es investigadora del Servicio Gallego de Salud y coordinadora del Grupo de Virología y Patogénesis en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, en Vigo. Y hoy nos va a hablar sobre vesículas extracelulares y la infección por VIH. Gracias por la presentación. Es un placer estar en esta mesa hoy y quiero agradecer a los presidentes del Congreso y al Comité Organizador su invitación. Bien, la idea de esta charla o el objetivo que me planteo es introducir a esta audiencia un campo de estudio que es el de las vesículas extracelulares y la potencial relevancia que podría tener en la infección por VIH. Para ello, bueno, pues vamos a poner un poco en contexto el estudio de estas vesículas para dar respuesta a alguno de los retos a los que nos estamos enfrentando a la infección por VIH. Hablaremos un poquito de su origen y de cómo ha evolucionado su conocimiento en los últimos años. Cómo se definen actualmente y cómo se pueden clasificar teniendo en cuenta algunas de sus características. Cómo se ha relacionado su papel con determinados ambientes patogénicos, incluido, por supuesto, en la infección por VIH. Y revisaré algunos de los resultados que hemos obtenido estudiando fenotipos muy concretos de estas vesículas y que nos dan ideas de que podrían ser responsables de algunos de los ambientes proinflamatorios y de procoagulación que nos encontramos en la infección por VIH. Actualmente, pues nos enfrentamos a diferentes retos en el ámbito de la infección por VIH. Disponemos de un tratamiento antirretroviral, que es la herramienta más eficaz que tenemos hoy para controlar esta infección y además una de las más poderosas para evitar la transmisión, pero el tratamiento no lo soluciona todo y sabemos que se ha identificado inflamación persistente en personas que viven con VIH a pesar de estar indetectables, que se podrían relacionar con determinadas comorbilidades a lo largo de los años, como problemas cardiovasculares, eventos no sida. Por otro lado, todavía se busca una vacuna eficaz y continúa la generación de conocimientos para intentar encontrar esa cura funcional. Se tienen algunos modelos, pero ahí estamos. Y a veces tenemos esa sensación de que cuanto más sabemos, parece que cuando ya sabemos algo más, parece que los objetivos y estos retos se vuelven a alejar. Y creo que este poema de Eduardo Galeano expresa muy bien esta sensación que tenemos a veces de los que nos dedicamos a eso, esta sensación de que he llegado aquí y me queda todavía muchísimo más porque me estoy dando cuenta de que lo que pensaba es que está relacionado con un montón de cosas más. Pero bueno, en definitiva, es la forma que tenemos de avanzar en nuestro conocimiento y así seguiremos. Y es que cuando profundizamos nos damos cuenta de que los elementos y la interacción entre todos ellos a veces nos resulta un poco inabordable. Podemos decir que el origen del estudio de las vesículas extracelulares lo podemos situar en 1946 cuando dos investigadores reportaron algunas características que encontraban en plasma. Decían que el plasma libre de plaquetas, que parecía que tenía propiedades de coagulación, cuando lo centrifugaban a una velocidad alta, esta capacidad de coagulación parecía que se perdía. Y el pellet que se generaba de esta centrifugación tenía también propiedades de coagulación. Y en 1967, Peter Wolfe, en un trabajo publicado en el British Journal of Hematology, de alguna forma dio nombre a este material procoagulante que le llamó Pleitel Dust y se dice que a partir de aquí empezó el nombre de estas vesículas que se llamaron Pleitel Dust y después micropartículas. Después se vieron estas vesículas que se liberaban de plaquetas cuando se activaban con trombina, con microscopía electrónica y a partir de aquí empezaron a definirse muchas propiedades y características de estas vesículas con características en coagulación, pero también con otras más allá de este objetivo. Entonces, los trabajos y el estudio de estas vesículas en los últimos años ha sido, yo diría, masivo y han sentado un poco el campo de estudio.